Saltillo nos obliga a trabajar de día y de noche, están en excelentes manos, hey chiquitina, agradecerle siempre su esfuerzo y su dedicación. Tras un año de arduo trabajo, el alcalde de Saltillo, Jericoabra Momazo, rindió su primer informe de actividades, donde destacó y agradeció la confianza que han depositado en él los saltillenses, por quienes seguirá trabajando. Sin ustedes yo no estaría aquí parado. Muchas, muchas gracias. Ustedes fueron un pilar importante en el triunfo electoral del año pasado. El primer punto destacado fue la seguridad, donde señaló algunos logros importantes como la separación de la policía en preventiva y tránsito, el incremento del 32% del sueldo de los elementos policíacos, la constante capacitación y la profesionalización de la policía con el fin de ser más eficaces en la prevención del delito. A través del programa de fomento al empleo, único en el país, se ayudó a disminuir el desempleo en la ciudad. Además, se creó el sistema de apertura rápida de empresas, con el cual se generaron cerca de 3.500 empleos. Hemos logrado, como nunca antes, que llegar a grandes empresas al municipio de Saltillo, y nos propusimos hacer una gran transformación. Todos estos puentes, las realidades, las obras que han logrado transformar Coahuila y en particular Saltillo, nos muestran hoy un territorio, una ciudad, una localidad totalmente distinta. Me toca ahora recorrer el país y puedo asegurarles que difícilmente podemos encontrar un lugar de tanto desarrollo como el que tenemos aquí. Se llevaron a cabo actividades de alcantarillado, piso firme, banquetas, electrificación, pintura para viviendas, pavimentación y el rescate de espacios públicos que embellecieron y dieron una mejor imagen a la ciudad. Se puso en marcha el Biblioparque Saltillo Sur y se creó la ruta recreativa, una de las cuatro más importantes de Latinoamérica, con el fin de fomentar la convivencia familiar. Que el alcalde de Medellín, Sergio Fajardo, la empleó y que logró reducir índices de inseguridad y marginación en los sectores donde los construyó. Les llamó Biblioparque. Para mejorar las condiciones de transporte urbano de Saltillo, se unificó a los taxis de la ciudad, los cuales fueron pintados de amarillo con la intención de brindarle mejor servicio a los usuarios, así como seguridad al subir a dichas unidades y se anunció la creación de la tarjeta de prepago para el transporte público. Esto, amigos, es nuestro primer incógnito de trabajo en esta ciudad. De lujo, ¿no? ¡Paso! ¡Paso! Cuauhtémoc Maso, quiero que les damos un poco de las primeras dinámicas, esto de los Dax, el Deputado de Amarillo, van a tono por esta gran ciudad, van a tono por este desarrollo que tenemos, la limpieza, no hay quien venga aquí que no diga que limpio está Sardillo, muchas gracias a todos. Quiero decirles que yo nunca vené de Sardillo, porque mi corazón y mi pensamiento siempre está lleno de Sardillo y siempre están aquí, todos los recuerdos estarán aquí. Erico, gracias por tu destra, por tu trabajo, por tu honestidad y gracias a todos los Sardilleses por haberme hecho crecer como alcalde y como puertador. Gracias. 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 Gracias.